¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Chivas, martes 3 de mayo del año 2022. Un placer que nos acompañe y que estén con nosotros en este espacio que está dedicado a la nación Chiva, el lugar en donde buscamos, queremos e intentamos tener línea directa con nuestra afición, con el compromiso de ofrecer siempre información verídica, información confirmada, información oficial y con el compromiso también siempre de libertad de expresión. En este espacio se vale que vengas, que preguntes, que critiques, que cuestiones, que debatas, siempre todo con respeto. Saludos a toda la gente que nos siguen a través de YouTube, los que nos están siguiendo en vivo, los que nos van a ver ya después en retransmisión y saludos también a la gente que escucha este episodio en cualquiera de las plataformas de audio en donde pueden encontrar los podcasts de Chivas. Yo soy Edgar Martínez y me da mucho gusto acompañar el día de hoy a Enrique Noriega y Javier Quesada, todos nosotros parte del equipo de comunicación del conjunto del Guadalajara, de las Chivas Rayadas del Guadalajara y estamos sumamente, inmensamente felices porque dicen que goles son amores y llevamos unas semanas de puro amor. Desbordamos amor por todos lados, Javier Quesada, bueno, se está riendo Javier Quesada, imagínese usted si hay amor o no en el rebaño. ¿Cómo me está preguntando, por Dios? ¿Qué va a pensar la chivermaniza? Pero sí, coincido, la verdad es que goles son amores. Basta decir lo contentos que estamos con los cuatro triunfos al hilo de la cadeneta con Chivas Baronil, mientras que con nuestras rojiblancas pues también la patoneta va, se termina el torneo invicto, Licha le sirve a caro, se le gana las rayadas en la última fecha, entonces pues ha sido una gran semana la del Guadalajara, esta que acaba de concluir y todo pinta, todo pinta para que sigamos por el buen camino esta semana. Doble enfrentamiento contra Pumas, doble enfrentamiento contra Pumas, cuartos de final en Liga MX Femenil y repechaje en Baronil, repechaje a un partido, el femenil a dos juegos, viernes la ida en Ciudad Universitaria, lunes la vuelta en el Acron, partido que será a puerta abierta y que podrá la Nación Chiva ir a acompañar, alentar, respaldar a las chicas rojiblancas que lo han hecho de una forma extraordinaria. Aquí que ayer torneo histórico, se cerró, torneo histórico, seis goles recibidos solamente en 17 jornadas, Licha Cervantes bicampeona de goleo, segundo lugar de la clasificación general del equipo y lo más importante, invictas, 17 jornadas invictas, han sido imbatibles las superchivas femenil en este clausura 2022. ¿Qué onda Edgar? ¿Qué onda Javi? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a los dos y a toda la Nación Chiva también. Bien lo dices, el día de ayer el Guadalajara Femenil cierra un torneo brillante, cierra una fase regular porque viene la parte más importante, más jugosa de todo el torneo, los cuartos de final ante Pumas, bien lo dices, viernes y lunes hablaremos un poquito más de lo que puede ser esa llave también sin entrar tanto en detalles, ¿por qué? Porque Javi es el especialista evidentemente y él estará platicando un poco más de esto y también, pues bien lo decías, las cosas pintan bien en Verde Valle, esperemos que el próximo domingo en el Estadio Acron se pueda redondear cuatro, cuatro jornadas invictos, esperemos que lo puedan cerrar con este repechaje y la victoria. Pues sí, estaremos platicando de muchos temas, estaremos platicando, pues evidentemente de lo futbolístico, hoy buenas noticias con el Guadalajara en el equipo varonil, ya se reintegraron algunos jugadores, todavía hay algunas dudas, todavía hay algunos jugadores entre algodones, lo estaremos analizando, lo estaremos platicando, estaremos hablando de cómo cambia el panorama de Guadalajara en la planeación del partido, una cosa es lo que fue la jornada 16, hace unos días solamente, en donde no estuvo alguien como Dineno, Juan Ignacio Dineno, el hombre clave en estos Pumas, que aparentemente sí estará para el juego de repechaje, cómo cambia la planeación del partido, qué estará pensando el profe Cadena, bueno, ya Quique nos lo platicará, nos lo contará, lo estaremos analizando y por supuesto, perdón, todo lo que nos deja el tema del fútbol femenil y el partido de este lunes, en el cual se vence Arrayadas y se concreta el bicampeonato de goleo de Alicia Cervantes. Recordarle a la gente, antes de iniciar nada más, recordarle a la gente que hay dos formas de participar, puedes hacerlo a través de mensajes, esto aplica únicamente si nos estás siguiendo en vivo, en YouTube, en las cajitas de los comentarios, puedes hacer las preguntas, los comentarios, lo que tú desees y bueno, la producción irá ahí seleccionando algunos mensajes y nos lo irá pasando para comentarlos con ustedes o la otra, ahí mismo, si quieres entrar y debatir y platicar y cuestionar lo que tú quieras, pues también puedes aclararlo ahí en la cajita de los comentarios y decir, oigan, yo quiero entrar al panel con ustedes y lo puedes hacer, este espacio es de ustedes, está hecho para ustedes, para los aficionados del Guadalajara. Así que, pues, bienvenidos, bienvenidos todos. ¿Con qué comenzamos? ¿Con qué quieren comenzar, Javi? Hay que comenzar con algo muy importante para la gente y es una promoción, Edgar, que de verdad vale muchísimo la pena. Atención a esto, la señal más rojiblanca te regala 15 días de prueba, es decir, Chivas TV te regala una membresía por 15 días. Solo manda un mensaje de WhatsApp al 33 38 80 34 40, repito, 33 38 80 34 40 y pide tu código completamente gratis. Tienes todo lo que dura el programa para enviar tu mensaje y obtener este regalo. Recuerda que por ahí tendremos los partidos de femenil que vengan en la liguilla y la repesca en Chivas, en el Chivas contra Pumas del próximo domingo. Así que, a lo largo de este programa, terminando el programa, la promoción ya no es válida. Aprovecha, manda tu mensaje, pide tu código y disfruta de la señal más rojiblanca. Me agrada, Quique, no viene Fernando Yacardi, pero aparece el tío Quique Noriega con el regalo. Pues muy bien, ahí está la invitación, ahí está pues la oportunidad para que seas más parte todavía de este universo rojiblanco. Oigan, antes de comenzar con el tema de Baronil y los planes y cómo se vislumbra el juego frente a Pumas y qué es lo que se ha estado trabajando en esos primeros dos días de la semana con Ricardo Cadena, yo sí quiero hacer mención especial, Javi, a lo que hizo Chivas Femenil y quiero comenzar por ahí porque ha sido un torneo simple y sencillamente extraordinario. Es de otro planeta lo que han hecho estas chicas. A ver, mucho se habla y nos vamos nada más con la finta de los resultados, o sea, el que Guadalajara haya vencido al actual campeón en la última fecha, que terminar el certamen invicto, pero también hay muchas otras cosas que el Guadalajara consiguió este torneo. Impuso un nuevo récord de puntos, superó el anterior que era de 37, llegó a 43 el día de hoy. Si bien es cierto que se dice que terminó como sublíder por diferencia de goles, pues nada más mencionar que terminó con los mismos puntos que las líderes rayadas a quienes, como ya dijimos, acaba de vencer el día de ayer. También hay que decirlo, es la primera ocasión que Chivas Femenil concluye invicto la fase regular del certamen y algo simple y sencillamente espectacular, que es el tema de la imbatibilidad. Prácticamente recibieron un gol cada tres partidos. Chivas Femenil solamente permitió seis goles en 17 partidos. Colgó el cero en su arco 12 veces. Una auténtica locura lo del aparato defensivo de las Chivas de Juan Pablo Alfaro. También vale la pena mencionar que la anterior ocasión en la que Chivas Femenil culminó como sublíder de la competencia, pues llegó a la gran final, que fue en el Guardianes Clausura 2021. Entonces, por ahí también está el dato interesante. También vale la pena lo que ya decíamos destacar. Alicia Cervantes, híjole, la depredadora está auténticamente en su país de las maravillas. Se nota que se parte y se la raja en cada jugada. Es como dicen por ahí coloquialmente, la hincha que juega en el terreno de juego va a todas, lucha a todas, gana a todas. Y la verdad es que, hay que decirlo, el gol con el que vence Chivas Femenil a rayadas, sí, es cierto que la pelota la empuja caro, pero el gol es de licha. El gol es de licha porque es la que va, hace la presión, recupera la pelota y luego todavía tiene la capacidad, la mente de sorprendernos a todos incluidos, a nosotros tres que estábamos en la transmisión, de dejarle la pelota caro para que simple y sencillamente la empujara. También otro dato curioso que se consigue en este semestre es que dos jugadoras más se suman al selecto club de las rojiblancas centenarias. Entonces, fueron Annette Vázquez y Rubí Soto. Entonces, vaya, vaya que fue un semestre lleno de marcas, lleno de hazañas, lleno de buenos momentos. Y pues ahí están las Chivas Femenil que me parece que dan el do de pecho en el momento importante. Levantan la mano y creo yo que, pues con lo mostrado el día de ayer, pues debieron de haber disipado cualquier duda que pudiera existir respecto a las posibilidades de candidatearse como un firme contendiente al título. No, yo no creo, Javi, que existieran dudas, ¿eh? Bueno, es que luego había algunos que en los comentarios decían que no les convencía y que fuera pato. O sea, que lo hablamos aquí. Qué locura, ¿no? Un equipo que termina invicto, que permite solamente seis goles, que esto ha conseguido algunos de estos récords, que ha impulsado también a las jugadoras formadas en casa. Nada más un dato, ahorita no tengo los minutos exactos, pero la jugadora con más minutos de Chivas Femenil este torneo fue Araceli Torres, una jugadora que se ha venido consolidando y que, pues, es netamente formada en la cantera rojiblanca. Entonces, me parece que hay muchísimas cosas que destacar. Se habla poco del funcionamiento ahí. La verdad es que el especialista es Enrique Noriega y él nos lo podrá platicar más a detalle, pero también ha habido un cambio, ¿no?, en cuanto al funcionamiento en el que el Guadalajara pasó de ser un equipo que cedía la iniciativa a sus rivales, a ser un equipo que quiere tener la pelota en los pies para intentar permanentemente generar oportunidades de gol. Sí, sí, de acuerdo. Hay algo que es... Dicen que las defensas son las que dan los campeonatos, ¿no, Quique? Bueno, antes de decirnos más, pasará con el tema de Liche. Dice Alejandro Velasco, ¿qué opinan de la entrevista de Canelo Angulo con Alicia Cervantes? Piso algunos callos, ¿algunos? Dice, pero me encanta que lo dice todo sin filtros. Abrazo. ¿Qué opino? Yo opino que Canelo Angulo es el Jordi Rosado del deporte y... ¿Eso qué significa? Tiene buenas entrevistas, las mejores, ¿eh? El Canelo Angulo, todos los podcasts dan nota, de alguna u otra manera. Todos los podcasts dan nota, de una u otra manera. Entonces, pues, bueno, al final del día, a nivel de trascendencia, que eso es lo que cualquier creador de contenido busca, ¿no?, ser trascendente, pues, el Canelo lo está logrando. Lo está logrando, lo está logrando. Y, bueno, lo de Licha, cantidad de historias que hay, ¿no?, en fútbol femenil y en este proceso de comenzar a consolidar un proyecto y, pues, bueno, no sé. No tengo algo más que agregar, afortunadamente. Bueno, no, sí tengo algo más que agregar, la realidad. ¿Qué cosa? Que afortunadamente creo que Chivas es una institución que está apostando muy duro, que ha ido apostando cada vez más para consolidar el proyecto de fútbol femenil. Y creo que nosotros, como staff, nos sentimos muy orgullosos de ello porque realmente vemos cómo se han mejorado muchísimo las condiciones. ¿Hace falta? Sí, todavía hace falta. Y seguirán las mejoras constantes, pero este proyecto que lidera Nelly Simón desde hace algunos años ha ido dando pasos, ha ido dando pasos sólidos, ha ido poniendo y cimentando las bases del profesionalismo, algo que no existía en el fútbol femenil. Porque, ojo, el abrir una liga y comenzar a poner equipos a competir no significa que se haya instituido el profesionalismo. El profesionalismo implica muchas otras cosas y Chivas así lo ha entendido y Nelly así lo ha entendido y a Mauri así lo ha entendido en términos de destinar recursos para que esto pueda lograrse. Y entonces es desde casa club, desde fuerzas básicas para comenzar a que las niñas tengan una formación y un acercamiento a lo que es ser profesional desde antes de llegar al máximo circuito de la categoría. Todo esto aunado a servicios dedicados de medicina, de kinesiología, de nutrición, apoyos en otras cuestiones, en la formación integral, de desarrollo humano, de cuestiones académicas, en fin, realmente creo, y lo digo honestamente, nadie me está preguntando, pero bueno, pues salió el tema y yo quiero, sí quiero decirlo, yo sí me siento muy orgulloso de trabajar en una institución que se está tomando muy en serio el tema del fútbol femenil y esto no solo se mide con resultados deportivos. Qué bueno que los resultados nos están acompañando a ese torneo, pero esto es mucho más grande que un solo torneo o que un invicto de 17 jornadas. Este es un proyecto real, sólido y constante y que lo veremos muy pronto, ¿no? con otro tipo de resultados en generación de nuevas jugadoras. ¿Sabes qué, Edgar? Yo creo que sí los resultados, pero también ligado con algo que es fundamental en el fútbol, que es la cantidad y la calidad de las plantillas respecto a la edad con la que tienen. Sí, es cierto, se habla mucho de los equipos del norte que tienen unas plantillas muy poderosas, pero también es cierto que el cambio generacional, si no comienzan a aplicarse, les va a costar mucho trabajo. Son jugadores ya pues de cierta edad, tirándole ya a mayores, mientras que el Guadalajara del promedio de edad es de los que está bajito, le ha apostado a la cantera, incluso muchos de sus refuerzos son con proyección a futuro y, o sea, vaya, lo hemos hablado muchísimas veces, lo ha dicho Nelly Simón en incontables ocasiones, el futuro de la liga está en las fuerzas básicas y un equipo como el Guadalajara que permanentemente ha apostado por el talento mexicano, pues no podía ser de otra forma, ¿no? Desde el principio, desde mucho antes que hubiera la exigencia de la categoría sub-17, Chivas ya tenía un equipo piloto, ya tenía unas fuerzas básicas pues que buscaban o que iban encaminadas a surtir al primer equipo de jugadoras formadas y ahora con toda esta estructura que se ha hecho de la mano de Nelly Simón, pues me parece que todo pinta para que pues el Guadalajara pueda tener todo ese combo, ¿no? De tener una plantilla que se pueda ir renovando de manera natural y de manera cíclica sin que haya grandes altibajos o grandes diferencias y para muestra pues también ahí está ya lo que está consiguiendo este torneo, la categoría sub-17 que marcha como líder de su grupo y que además pues se ha embalado en la recta final de cara también a lo que será su liguilla. Pues bueno, tenemos Chibarmano por ingresar al foro, ¿verdad, Quique? Sí, tenemos a Octavio Gómez. Bienvenido, Octavio. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos ves? Desde Pensilvania, Harrisburg, Pensilvania. ¡Ah! Chibarmano en USA, ¡Vientos! Así es, Tapatío de nacimiento, pero ahora la vida nos trajo por acá. Muy bien, Octavio. Pues, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿cuál es tu comentario, pregunta o reclamo? Una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que Chivas en los últimos 37, 38 años ha sido tan superior a Pumas de local? O sea, ¿por qué es esa hegemonía de local contra Pumas? ¿A qué creen que se deba? Yo creo que, o sea, mi humilde opinión porque creo que no hay no hay nada que nos pueda dar una respuesta ciencia cierta de por qué pasa esto. Yo siento que es nada más y nada menos que un dominio tremendo del Guadalajara ante los Pumas en cuanto a cualquier trámite de partido que se presenta en Guadalajara específicamente porque han sido muchísimos procesos, muchísimos entrenadores, hemos tenido muchísimos jugadores, cambian muchas cosas incluso y a Chivas y a Pumas le sigue costando ganar acá en Guadalajara. Yo creo que cada victoria lleva una respuesta distinta, Octavio, pero a final de cuentas el Guadalajara ha encontrado la manera de contrarrestar a Pumas cuando juegan acá. Luego podremos recordar que hace unos años nos ganaron una final en el universitario y demás, pero acá, estando acá, siempre le cuesta porque son cosas inexplicables en el fútbol a veces porque tantos años y tantos procesos y que esa hegemonía pues no se rompa tan fácilmente, habla de que algo está siendo muy bien Chivas. ¿Tú qué piensas? Es algo que he discutido varias veces en muchos otros entornos con Enrique Noriega que a veces el fútbol va más allá de lo futbolístico per se. Por ahí se dice también que el fútbol es un estado de ánimo y el hecho de cargar con una losa tan pesada como en su momento llegó a ser el tener 20 años sin poder ganar en una cancha en Guadalajara porque la racha viene evidentemente desde que se jugaba en el Estadio Jalisco pues me parece que también por ahí el tema anímico les jugaba bastante en contra a los jugadores de Pumas que pues venían premeditados o condicionados a esa pesada losa ¿Por qué? Porque también se los preguntan en la semana oye van a una cancha en la que no ganan y los predisponen ¿Sabes? Entonces sí siempre lo más importante será la futbolística pero también el estado de ánimo juega en un partido de fútbol. Como le jugó a otros equipos ¿No? Como le jugó a otros equipos como le jugó a Cruz Azul en tantas finales o como le jugó al Atlas en tantos momentos decisivos o sea yo también creo y es que hablar de otra cosa me parecería complicado porque los entornos futbolísticos van cambiando ¿No? Cada torneo yo creería que sí En lo futbolístico y sobre todo en lo físico ¿Qué tanto le puede pesar a Pumas el enfrentar a Chivas después de jugar una final a media semana? O sea ¿Será para Chivas qué le conviene? ¿Que Pumas gane que Pumas pierde? ¿A quién creen que sea beneficioso para Chivas del partido de media semana? Yo ahí creo que si Pumas cae es que depende cómo lo veamos porque si Pumas cae podemos pensar que viene con el hambre a tope de querer comerse la liga después de que no le alcanzó para el título internacional con el que quizá entre comillas podría salvar el torneo y la otra es que gana y el envío anímico y viene yo creo que tenemos que esperar al mejor Pumas posible yo no sé que le convenga más a Chivas lo único que sé que le puede dar la victoria al Guadalajara es replicar algo algo pues casi idéntico tal cual a lo que presentaron en la jornada 16 ante Pumas que si bien es cierto no tendrá los mismos elementos elegibles ¿Por qué? Porque Dinero no jugó que es algo de lo que íbamos a hablar o vamos a hablar un poquito más adelante Dinero no jugó por ejemplo y Mozo probablemente no vaya a jugar y sí tuvo minutos en la jornada 16 así que yo creo que Chivas tiene que ocuparse principalmente en lo suyo en mantener o replicar eso que hizo en la jornada 16 Yo nada más quisiera agregar algo Octavio para cerrar con el tema muy de la mano de lo que dijo Quique si Chivas quiere ganar y quiere seguir avanzando tendrá que hacerlo a pesar de todo ¿no? de cualquier circunstancia o de cualquier entorno siempre desde que iniciamos este espacio de Noti Chivas pues el compromiso es de tratar de darle la información lo más real y verídica posible ¿no? y bueno el tiempo nos juzgará en términos de credibilidad mucho se ha hablado de que el partido de Chivas no se jugó en sábado porque Televisa y Azteca pidieron que se que dejara el espacio libre para la pelea del Canelo yo no sé porque no me consta si Televisa y Azteca pidieron el espacio para la pelea del Canelo eso no me consta lo que sí me consta a mí es que la decisión de Chivas de jugar en domingo fue por una situación meramente de Fair Play meramente de Fair Play y esta nadie me la contó yo la viví el mensaje de Ricardo Peláez fue señores de Pumas mucho éxito de verdad esperemos que les vaya muy bien están representando a México al fútbol mexicano con CACAF éxito en su final y si les sirve de algo un día más venga un día más lo jugamos el domingo no vamos a sacar ventaja de eso que gane el mejor en la cancha con las mejores condiciones futbolísticas entonces pues bueno nada más lo quería poner un poquito de contexto de lo que pasó en las últimas 48 horas con ese tema que tocabas de qué le conviene más a Chivas que sea lo que tenga que ser y que Chivas lo gane en la cancha pero sabes que ha habido un de Chivas con un equipo grande que le dé esa posibilidad a Pumas de tener un día más de descanso que no se aprovechen del rival y apoyar a los equipos de México pues de la Liga Mexicana en ese aspecto a eso iba yo quería decir que me parece que un sentimiento generalizado de la chivermaniza o al menos yo en su momento lo he llegado a sentir es que hay muchos lapsos de la historia en los que Chivas ha tenido participaciones internacionales y no ha sentido o no ha tenido ese respaldo así de rápido recuerdo el milagro del centenario allá cuando Chivas gana milagrosamente goleando a Juárez en una cancha en la que jamás había ganado y lo gana con suplentes y me acuerdo también de alguna semifinal en la Libertadores que voló Don Jorge en su jet a los seleccionados que fueron a las confederaciones entonces me parece congruente que un equipo que muchas veces en su historia se ha visto perjudicado por no recibir el apoyo en general que el día de hoy lo brinde me parece muy atinado y muy acertado y como dices tú Gera me parece que es congruente y que habla también de el fair play y de la grandeza que debe tener y de la altura que debe mostrar una institución como el Guadalajara bueno Octavio alias Gera según Javi te mandamos un abrazo gracias por vernos saludos hasta luego saludos ahí está Octavio mejor conocido como Gera en el bajo punto de Notichivas este tenemos otro chibermano listo para ingresar de apellido Padilla y de nombre no Jesús González otro es el día de cambiar los nombres es el día de cambiar los nombres Gera y Padilla era el nombre ¿qué onda Jesús? hola buenas noches ¿cómo están? ¿todo bien Jesús? adelante ¿qué nos traes? la pregunta sería la evolución del Cone Brizuela ahorita ha sido positiva o bueno que ya juega el domingo el Cone Brizuela eso te la respondo tanto Isaac Brizuela Fernando Beltrán José Juan Macías y Sergio Flores están en observación y estarán a disposición del cuerpo técnico dependiendo su evolución de aquí al día sábado que inicia la concentración para el partido contra Pumas no sabríamos decirte porque todavía no hay una respuesta como tal contundente si el Cone va a poder estar o no si Nene va a poder estar o no en el transcurso de la semana prometemos que les vamos a traer la información completa pero después de dos días pero después de dos días podemos decirte que están trabajando ya con el equipo todavía no al 100% todos pero están ya con el equipo exacto hoy Nene tuvo unos minutitos ahí en la cancha una vez más José Juan también ahí van de a poco pero la participación o no contra Pumas dependerá de lo que evalúe el departamento médico del Guadalajara y también el cuerpo técnico lo del Cone lo del Cone puntualmente Jesús se ve un poquitín complicado porque todavía él ha tardado un poco más en integrarse pero pero todo puede ser o sea faltan tres días cuatro días todavía de trabajo entonces generalmente las cosas cambian algo más no hay que darlo como descartado y la segunda sería bueno se habla de que Chivas está buscando a Rubén Limpinera ya sé que ustedes no son no sé Ricardo Peláez o todo eso ¿no? pero ¿cuál es su opinión? su opinión de que tal vez vuelva o regrese a Rubén Limpinera a Chivas a mí me agrada bueno a mí me gusta esa idea ¿no? por eso lo planteo ¿quique? pues mira yo no soy Ricardo Peláez tú lo dijiste yo no decido yo no decido si viene o no pero yo te voy a te voy a responder con otra pregunta ¿en qué equipo no cabe en equipo de la liga mexicana no cabe Orbelín Pineda porque van a decir que en el Celta no cabe bueno ¿en qué equipo de la liga mexicana no cabe Orbelín Pineda? es un futbolista de selección nacional es un jugador que marcó su nombre acá en el Guadalajara en esa etapa donde fue campeón en el 2017 de Copa de Liga y de Conca Champions así que pues yo creo que siempre cae bien un jugador como Orbelín Pineda Quique pero no estamos encartados en esa posición por decirlo de una manera burda es que Orbelín Pineda es que depende cómo lo quieras ver porque Orbelín Pineda inició su carrera jugando incluso como mediocampista interior luego pasó en Chivas recuerdo con en la etapa de Matías Almeida doble pivote luego con Juan Carlos Osorio como extremo por izquierda media punteando también cerca del del punta entonces varía muchísimo Orbelín Pineda pero le ves cabida le ves cabida en este equipo él cabe él cabe en cualquier equipo por la misma adaptabilidad que tiene a diversas zonas del campo mira de lo que estamos hablando Charlie BG en acá en la cajita de los comentarios dice mejor un delantero bueno pues no nos preguntaron qué preferíamos si un delantero o un volante y que Noriega dice que hay que jugar sin delanteros y no sé qué entonces pues ya él no va a estar de acuerdo a mí también me gustaría o sea a ver si me preguntas oye te sobra Orbelín en tu equipo jamás me sobra lo quieres toda la vida y más con el pasado que tienen en Chivas Jesús ok esas serían mis preguntas gracias abrazo gracias a ti Jesús abrazo bueno pues ya ahí quedó el reporte médico faltó agregar algo de los jugadores Quique a ver aquí por aquí les tengo el reporte médico más detallado recordemos que faltan varios días para el partido así que las cosas pueden cambiar el Cone Brizuela hoy hoy trabajó en cancha pero aparte no a la par de sus compañeros el Nene Beltrán hizo algunos ejercicios con el equipo recordemos que él salió lesionado en el partido contra Pumas justamente de la fecha 16 y JJ ya está totalmente integrado al plantel así que dependerá de Ricardo Cadena tal cual si José Juan Macías tiene minutos ante los Pumas el próximo domingo y Checo hoy no entrenó Checo hoy estuvo en labores de rehabilitación y nada más así que conforme avance la semana y en la edición del próximo viernes les tendremos la información completita de cara al partido va perfecto pues bueno hablando de reportes médicos y nada más para cerrar con ese rubro Javi hoy también también tenemos reporte médico en femenil ¿no? ahorita vamos con la pregunta de Alexis que aparece en pantalla primero cerramos con lo de los reportes médicos sí la verdad es que pues de contraste es el reporte médico que hoy sale desde la dirección de ciencias del deporte de Chivas como bien lo recordarán quienes vieron el partido de ayer Jacqueline Rodríguez y Victoria Acevedo tuvieron que abandonar la cancha bueno mejor dicho tuvieron una entrada estuvieron algunos minutos pero luego eventualmente la abandonaron precisamente por las molestias que presentaron después de sufrir algunas entradas en el partido y pues desafortunadamente Jacqueline Rodríguez está en duda para el partido de los cuartos de final de ida el próximo viernes en la capital rojiblanca ya que luego de que se le practicó una radiografía y un ultrasonido en su tobillo pues se arrojó el diagnóstico es un esguince grado 1 entonces pues estará en observación estará haciendo trabajos diferenciados buscarán recuperarla lo más rápido posible para ver si puede ser elegible para el partido del viernes pero de entrada el diagnóstico es que su participación está en duda afortunadamente Vicky tuvo caso contrario solamente presentó contusiones en ambas rodillas porque vaya que estuvieron pues de sobra las patadas en el medio campo en el partido de ayer se dieron con todo y bonito ambos equipos pero afortunadamente lo Vicky solamente no pasó de contusiones en las rodillas y pues no requerirá ningún tratamiento entonces está perfectamente elegible y al parejo de sus compañeras pero sí el caso de Jacqueline Rodríguez pues habrá que estar al pendiente sobre todo el día de mañana en el entrenamiento del día de mañana y si la quisieran esperar hasta el del jueves temprano para ver si puede realizar el viaje a la capital rojiblanca pues bueno ahí está completito entonces el reporte ahora sí vamos con preguntas que nos están llegando Alexis oigan que tan no me dejaron verlo otra vez que tan picante les parece el rumor de que viene Bielsa creo que era pues picante parece vendedor también cliquero mucho más lo que yo te puedo decir hoy martes 3 de mayo martes 3 de mayo a las 8 de la noche con 33 minutos tiempo del centro de México es que es falso que alguien de la institución rojiblanca haya tenido contacto o haya buscado a Marcelo Bielsa falso punto perfecto no sé si se necesite agregar algo más este había más preguntas había otra pregunta sí había otra pregunta se me fueron las podemos poner de nuevo por aquí la tengo anotada la leo si quieres ahorita a ver si la pones María Orduño va no era bueno sí 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 porque cadena no seguirá o se rumora que ya no estará al mando está haciendo un buen trabajo dicen porque no pues los rumores son rumores a ver para hacerte para hacerte muy muy honesto pues el profe cadena está cumpliendo la misión que se le que se le encomendó aquí está mira también la de María hay alguna negociación con cadenas no se ha platicado el tema con con él la directiva está en la búsqueda de sus candidatos en el análisis en toda la parte que que le corresponde después del cese de Marcelo Michele Año y bueno habrá que dejar que el tiempo acomode las piezas es una realidad que hoy Ricardo Cadena está sorprendiendo a propios y extraños pero pero si a mí me preguntas oye Edgar hay una claridad sobre si se va a quedar o se va a ir no no la hay así de claro no hay ni negociaciones para que se quede porque no necesita haber negociaciones es parte de la institución ni hay un descarten automático de ah no él no no hay nada de eso no no sé si o claro no 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 creo que lo justo nomás para ser muy claro o como dije una cosa dije otra Guillermo Camacho dice hermano para qué queremos más con Cadena tenemos lo está haciendo muy bien el profe Cadena si veo varios veo varios comentarios que están más que subidos en la cadeneta una que se está repitiendo mucho veo que preguntan cómo va la cancha del estadio pues digo no no se puede tapar el sol con un dedo la verdad es que la cancha todavía le falta para que esté en buenas condiciones sin embargo creo que se nota el trabajo del equipo de ingenieros agrónomos que están a cargo de la cancha del estadio Acron pues ahí va de a poco mejorando con el paso de los juegos ya no se ve tan suelta como en los primeros partidos pero sigue estando pero sigue pues sí es que no se puede tapar sigue estando pues digamos que regular me llevo el tema pendiente el tema de la cancha y les cuento más detalles porque hay un par de reuniones agendadas para donde se pueden tomar decisiones y establecer un plan de mejora mucho más rápido no sé pero el próximo el próximo episodio de Notichivas me comprometo a traer más información de la cancha mucho más actualizada sobre todo si habrá algún plan emergente o no porque sí la realidad es que no está la cancha o sea por más que sí está mejor que de inicio sigue estando muy suelta muy floja y lo vimos ayer en el partido de femenina vamos a ¿qué ibas a decir Edgar? no iba a leer que si van a dejar que le hagan serenata a las jugadoras en Ciudad de México este si me dan chance ahorita pregunto es más me salgo dos minutos y regreso ok mientras si les parece vamos entrando en calor Javi con el tema de Pumas antes de que se haga más tarde el tema de Pumas ¿por qué? porque hablábamos del tema Dineno Dineno que en esta semana que recién culminó marcó cuatro goles importantísimos para Pumas primero le marcó dos al Sounders que significaron pues no irse en desventaja al territorio estadounidense tal cual a disputar la vuelta de la final y otros dos ante Pachuca ante el líder de la competencia que sorprendieron a propios y extraños y le dieron el pase a los universitarios a la reclasificación Javi yo te pregunto y quiero que desde tu óptica me cuentes ¿tú crees que si Pumas cuenta con Dineno el próximo domingo ¿cambia algo de lo que vimos en la jornada 16? Mira yo más que meterme en esa conversación de que si Dineno o no Dineno me parece que estos Pumas de Andrés Lillini y no de este torneo desde el pasado y el antepasado si algo que han mostrado es que no se les puede dar por muertos bajo ninguna circunstancia porque lo hemos visto que tres o cuatro veces en los últimos tres torneos que parece que lo tienen contra las cuerdas que ya no será posible que se levanten de la lona y de repente le terminan por dar la vuelta a los marcadores regresan en las series terminan por meterse de lleno a los partidos entonces me parece que estos Pumas pese a que lo decíamos ¿no? previo al partido de la temporada regular pese a que no es una de las plantillas más completas ni de las más espectaculares de la Liga MX pues ha mostrado esta capacidad de esta palabra está de moda no me gusta mucho pero pues de resiliencia ¿no? que cuando todo el mundo las da por muertos pues no los den por muertos terminan por meterse a la pelea y entonces en ese sentido yo creo que no se le puede dar por muertos a estos Pumas sin embargo creo que sí es evidente que el tema físico les va a jugar una pasada Seattle está lejísimos es un vuelo larguísimo Chivas ya lo hizo en el 2018 en la etapa de eliminatorias cuando llegó a la final y que ganó la CONCACHAMPIONS entonces es un viaje larguísimo es una cancha de las más complicadas de la MLS de hecho ese estadio del Sounders creo que tiene el récord como el más ruidoso en Estados Unidos considerando cualquier deporte profesional de la Unión Americana entonces pues me parece que por ahí yo no sé si Neno lo que sí es que bajo ninguna circunstancia y pese a todo el entorno negativo se le puede dar por muerto estos Pumas si no 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 hay manera de que se les dé por muerto antes de continuar hablando de lo que puede ser este partido y de lo que puede cambiar el Guadalajara le recordamos que te puedes llevar antes de que termine este programa evidentemente un código de regalo para que tengas Chivas TV por 15 días y puedas disfrutar el partido el próximo domingo y también la vuelta de los cuartos de final entre Chivas y Pumas Femenil el próximo lunes escribe al 33 38 80 34 40 y pide tu código por 15 días gratis aquí está el número en pantalla con que mandes un whatsapp ahí y pidas tu código te lo estarán enviando para que disfrutes ese beneficio de tener una membresía por 15 días de Chivas TV y disfrutar ambos partidos que más que más Javi bueno antes de lo que yo sí te quiero decir independientemente de que si Pumas que si Dineno que si la final que si Lilini que si lo que yo sí te quiero decir es que quiero invitar a toda la chivermaniza que está viendo este Notichivas a que escaneen este código que está aquí escaneen el código en la pantalla regístrate y haz tu apuesta por el rebaño en caliente.mx más acción más diversión ahí está para que no haya duda agarran tu teléfono celular ahí lo escanean y vayan a apostar por el rebaño sagrado señores perfecto pues ahí están los anuncios parroquiales después de eso les comentaba que hasta el momento pues en Chivas no podemos afirmar porque apenas el trabajo semanal inicia entrenaron el día de ayer y entrenaron hoy ¿qué puede hacer el Guadalajara para contrarrestar a Dineno? recuerden que ustedes también se pueden unir a la conversación a este tema o al que ustedes quieran entrar a ejercer la libertad de expresión y hablar del tema que ustedes quieran del Guadalajara escriban escriban en el chat que quieren entrar y ahí el propio canal de Chivas les estará respondiendo dándoles un enlace para que puedan incorporarse dice Marco aquí el comentario cuando Chivas jugó la Conca Champions se enfrentaron al Seattle lo que ahorita mencionaba y él se acuerda perfectamente perdimos 1-0 en la cancha del Seattle así que esa cancha es muy pesada pues sí digo desafortunadamente hoy el tío Yacardi quiso vacaciones pero a él le tocó ir a ese partido y sí recuerdo que regresó platicando pues lo complicado que es un entorno muy parecido a varios escenarios del fútbol mexicano en el que la afición sí se mete con su equipo y se siente el apoyo de los aficionados sí a mí también a mí también me tocó hacer coberturas de algunos partidos en esa cancha y sí es una una cancha difícil a ver tú tú me puedes confirmar lo que yo decía según yo tenía entendido que ese estadio del Sounders tiene el récord en Estados Unidos como el más ruidoso sin importar la liga me parece que sí pero no es que hasta donde yo recuerdo esa estadística venía antes incluso de de que estrenara el Atlanta ¿no? su escenario han pasado muchas cosas después de eso no sabría decir si está actualizado ese récord pero sí si es una cancha sumamente sumamente complicada la de Seattle Sounders oigan respecto al tema de perdón respecto al tema de Serenata si es un grupo organizado si quieren hacerlo háganlo de una manera ordenada comuníquense a través del chat de de YouTube tiran el link de WhatsApp y ahí compartan sus datos para ponernos en contacto con ustedes y ver de qué se trata y ver cuánta gente es pero por supuesto por supuesto que Chivas siempre estará abierto y dispuesto a tener el cariño de su afición siempre y cuando se haga con orden y con seguridad entonces nos daría muchísimo gusto muchísimo gusto a la institución que que las chicas tuvieran su Serenata la noche previa e iniciar la liguilla una liguilla que va a ser muy especial y una liguilla que nos ilusiona a todos dentro de la institución por lo que han hecho en el torneo además que las Serenatas rojiblancas para nuestra Chivas Femenil pues tienen buenas anécdotas simplemente recordar la primera de todas que terminó por encaminar a Guadalajara en esa liguilla rumbo al título fue previo a aquel partido en el que Blanca Félix salió en hombros de la cancha del Estadio Azteca entonces pues vaya que hay buenos recuerdos de las Serenatas rojiblancas para Chivas Femenil ahí en la capital rojiblanca tenemos amisionado ¿no? sí la producción nos dice que ya tenemos a Daniel Hernández a ver Daniel ¿cómo estás? bienvenido bien bien ¿ustedes cómo están? todo muy bien todo muy bien Daniel ¿qué onda? ¿desde dónde? ¿desde dónde nos escuchas? de Chicago Illinois perfecto cuéntanos ¿qué comentario tienes Dani? una pregunta como chivarvano pienso que ya es un fracaso si elimina Pumas pero ¿creen que Cadena seguirá después? pero primero ¿por qué estamos pensando en eso? nomás para entender bueno supongamos que nos que nos podría eliminar pienso que ya es un fracaso porque Chivas tendría que estar siempre en los primeros lugares pues yo creo que en eso vamos a coincidir todos Daniel claro estoy de acuerdo al final del día creo que vamos a coincidir todos pero pero no estamos pensando en eso no 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 estamos 100% con el equipo saca las malas vibras Dani de tu cuerpo exactamente pero en dado caso creo que el equipo tendría que tener un este una segunda opción porque pues Cadena no hasta ahí llegaría yo creo que estamos especulando yo creo que estamos construyendo sobre una hipótesis yo lo único que te diría Daniel y esto si te lo confirmo y no soy Ricardo Peláez como siempre lo decimos pero opciones hay o sea plan B plan C hay y está muy está me equivoqué el decir plan B o plan C porque eso hablaría de prioridades no porque las prioridades no están definidas hay opciones opciones hay o sea esa parte te lo puedo garantizar opciones hay y bueno hay que hay que dejar que esto siga fluyendo ¿no? exactamente vamos muy bien cuatro victorias seguidas en el cierre nunca nunca pues nadie no dejemos que siga fluyendo y dejémonos llevar como en el meme que me imagino has visto en redes del profe Cadena ¿no? en el Buzz Lightyear apuntando a la 13 tú cierre los ojos y déjate volar hombre no pasa nada no estemos pensando como el chicharito pensemos cosas chingonas tal cual Mirani muchas gracias hasta luego buenas noches no a ti Mirani gracias me puso nervioso Daniel ¿cómo que ya hablamos los fracafados por no no pero qué bueno mira hay que sacudirse todos esos nervios esos malos pensamientos hay que pensar en que Chivas va a ganar ese partido sí totalmente anda diciendo Pablo Barrera y en el chat dice ayuda me dejaron en Vistis sin mi código ahorita 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 lo checamos Pablo te lo prometemos para que no te quedes sin tu código de Chivas TV oye y yo quiero aquí leer el comentario de César LVZ dice saludos Enrique Edgar Javier desde Mazatlán y el domingo ganan las Chivas saludos hasta la perla del pacífico la meca del mundo saludos saludos a Mazatlán la tierra de Javier que es hay un servidor dato curioso pues bueno listo tenemos algo más de información dice hola soy César ah bueno esto ya ya fue lo que lo que leíste ojalá y nos tocaron un viajecito Mazatlán espectacular eso se lo roba Javi tenemos otro invitado échale Javier Gutiérrez bienvenido Javier desde donde nos escuchas que gusto saludarte ah tu callo tu callo tu callo tu callo tu callo tu callo no te escuchamos Javi tu callo tu micro tu callo tu callo tu callo tu callo tu callo tu callo no lo escuchamos a Javier no lo escuchamos a Javier lo alcanzamos a ver por lo menos y le mandamos un saludo a Javier pues bueno ah mira, acabo de leer un mensaje a ver si lo podemos poner en pantalla de Samadhi Opharet no sé si lo pronuncié ya lo vi dice, siempre dicen que en Chivas hay libertad de expresión y es mentira, en el estadio desde la era Bucetich, gritan fuera Bucetich o fuera Mauri y se acaban a la gente igual en la era Leaño mira no no voy a decir que no pasó porque no me consta si tú lo estás diciendo seguramente es porque a ti te consta que pasó yo lo único que te digo es libertad de expresión bueno, al final del día cuántas veces no ha ocurrido y hemos cometido errores a nivel operativo en algún punto y los hemos tratado de rectificar sobre la marcha y qué tipo de errores decir que no fue adrede pues va a sonar a pretexto no fue adrede pero en algún par de ocasiones ha ocurrido que cuando comenzaba el fuera Leaño o fuera Bucetich o fuera Mauri o fuera algo le subía el DJ ¿no? a la música o el sonido local y son cosas que hemos ido corrigiendo sobre sobre la marcha hoy evidentemente por más que haya algo que anunciaran el sonido local hay una indicación muy clara de esperemos a que la gente termine de expresarse y una vez que la gente termine de expresarse este hacemos todo lo que tenga que hacer ¿no? o sea música o sea entonces lamento mucho si te tocó vivir una experiencia de esas hoy yo lo que te digo es mientras no haya insultos mientras no haya agresiones mientras no sea el grito homofóbico tú puedes ir al estadio a gritar lo que tú quieras insisto siempre y cuando no sea en un afán violento ¿no? o con connotación violenta con eso a ver y por aquí he visto varias preguntas todavía respecto a los boletos que cuando salen cuando cuestan pues yo al menos de lo de femenil que ya lo decía Edgar al inicio de este programa mañana mañana a las 10 de la mañana inicia la venta de los boletos para el partido de vuelta de los cuartos de final entre Chivas Femenil y Pumas mañana a las 10 de la mañana a través del sitio web y de la app de boleto móvil boletos desde 50 pesos para los chivabonados general 100 pesos y Chivas Premier Oriente 150 entonces ya lo saben para que mañana estén truchas y vayan en busca de esos boletos para el partido de vuelta de los cuartos de final entre Chivas Femenil y Pumas mientras que desmiente Medgar pero creo que también los boletos para para Baronil también desde mañana ¿no? en las taquillas del estadio Acron y en Omniticket sí y estén pendientes de las redes sociales de Chivas y ahí está toda la toda la información a ver tenemos algún otro comentario saquen al huilo de Edgar Martínez ¿por qué no te vas de la institución? Edgar no ¿por qué? de la institución no pero del programa sí sáquese sáquese Javi nos vamos nos vamos Javi qué gusto haber estado con ustedes Chivabonados el próximo viernes los esperamos con Noti Chivas y acuérdense que el jueves por la mañana es jueves de la cantera rojiblanca sub 20 y sub 18 se juegan la ida de los cuartos de final sub 20 ante Xolos y sub 18 ante Santos Javi nos vamos mucho gusto bye Chivabonados hasta la próxima descansen Chivabonados